Ahora sí, queremos saludar a la MCB Producciones, sonido Audix, Potosí Bolivia, lo máximo, claro que sí. Arriba la mano a ver dónde está la gente más alegre de Candelaria. La gente más alegre, la gente más alegre de Candelaria. A ver, porque esto es, esto es Rini, Rini, Bras, Cata, Rini. Díselo, ahora. La mano se arriba, la gente más alegre de Candelaria. Arriba la mano. La mano se arriba, los brazos arriba, la mano se arriba. ¡Muévanse, muévanse, muévanse, muévanse! ¡Aina, aina! ¡Otra huetecita, y otra huetecita! ¡Y ahora! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! Ese es amor, por favor, una bendecita a los varones Ese es amor, por favor, una bendecita a los varones Ese es amor, por favor, una bendecita a los varones Ese es amor, por favor, una bendecita a los varones Ese es amor, por favor, una bendecita a los varones Ese es amor, por favor, una bendecita a los varones Ese es amor, una bendecita a los varones Ese es amor, por favor, una bendecita a los varones Ese es amor, por favor, una bendecita a los varones Ese es amor, 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 por favor, una bendecita a los varones Ese es amor, por favor, una bendecita a los varones Ese es amor, una bendecita a los varones Ese es amor, una bendecita a los varones Ese es amor, una bendecita a los varones Con el amor que yo hago Una bendecita a las mujeres Una bendecita a los varones Una bendecita a las mujeres Una bendecita a los varones Pasito, pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá ¡Buenas bendecitas! ¡Buenas bendecitas! La bendecita a las mujeres ¿Qué le siento, señora? La bendecita a las mujeres ¡Salud a las señoritas! ¡Los chicos de tu hermana! ¡Buenas bendecitas! ¡Buenas bendecitas! Hace mucho tiempo por eso ¡Fuerte! 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 No es tan fuerte, no es tan fuerte, no es tan fuerte, no es tan fuerte. Arriba las manos todos, arriba las manos todos. Y ahora, ya y ya, zapateaditos, ya y ya, zapateaditos, ya y ya, zapateaditos. Con Rini, con Rini, Raskatari. ¿Verdad? ¡Haila, baila, que rico! ¡Gosa, goza, que rico! ¡Vuelve así! ¡Vuelve así! ¡Sabor! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está la gente? ¡Más alegre, a ver! Muy bien, seguimos con más canciones, seguimos con más música para ustedes Gente linda de Candelaria Esto es Familia Santo Los chicos de tu hermana, ¿dónde están? Siguiene, siguiene, siguiene vacaciones Con Vinny, con Vinny Rascatarini MSM Producciones La gente más alegre Canciones de menos tres Románticamente En tu corazón ¿Dónde están los cerveceros? ¡Eh! ¡Toma! ¿Cómo dices? ¿Dónde están las cervecitas? ¡Arriba, Candelaria! ¿Dónde están las cervecitas? ¡Cervezas! 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 ¡La llenas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! 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 ¡Guau! ¡Solamente dos cervecitas! ¡Arriba la cerveza, señores! ¡Dónde está la cervecita! ¡Y una! ¡Dónde está la cerveza! ¡Dónde está la cerveza! ¡Dónde está la cerveza! ¡Arriba la cervecita, Candelaria! ¡Arriba las cervezas! ¡Venéis! ¡Venéis! ¡Lo cantamos! ¡Cervezas! ¡Sí! ¡Toma! ¡Dónde está la cerveza! ¡Dónde está la cerveza! ¡Luocidad! ¡Dónde está la cerveza! que sigue sufriendo este amor nunca comprenderá como mi querida nunca me encontrará como dice tu cerveza por favor sonrisa ponte esta la cervecita canteraria arriba la cerveza y toca recibe y toma recibe y toma recibe y ahora dos cervezas por favor que no me da ese amor que me tiene dos cervezas por favor que no me da la extracción de su corazón y ahora y ahora pido resignación no pones la pena que sigue sufriendo este amor este amor nunca comprenderá como mi querida nunca me encontrará no pones no pones no pones de su corazón Una vueltecita, otra vueltecita Hoy quiero llorar, dentro de esa vez que tú, que no estarás aquí Hoy quiero llorar, dentro de esa vez que tú, que no estarás aquí A nadie más se pared, a nadie más que tú, por eso Hoy quiero llorar, dentro de esa vez que tú, que no estarás aquí Hoy quiero llorar, una vueltecita, otra vueltecita Hoy quiero llorar, dentro de esa vez que tú, que no estarás aquí Toma de cerveza, toma, y toma de cerveza, toma, y toma de cerveza, toma Una vueltecita, otra vueltecita Hoy quiero llorar, dentro de esa vez que tú, que no estarás aquí A nadie más que tú, por eso, tú, que no estarás aquí Hoy quiero llorar, dentro de esa vez que tú, que no estarás aquí Hoy quiero llorar Palmas, palmas, palmas arriba Brazos, 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 brazos arriba Palmas arriba Palmas arriba La vueltecita Otra vueltecita lee Una bendecita, otra bendecita Cerveza voy a tomar, las cervecitas Cerveza voy a tomar por ella Solamente por ella Ahora sí, donde está la cerveza Y toda la cerveza a tomar Y toma de cerveza, toma Y toma de cerveza, toma Una bendecita, otra bendecita Cerveza voy a tomar por ti, por ti ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo dice? Cerveza voy a tomar por ti ¿Por qué? ¿Por qué me haces llorar? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Señora, ¿por qué, por qué? No me quieres, voy a ser Yo me amo, voy a ser Una vueltecita, otra vueltecita ¡Ey! 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 ¡Ese zapatón! ¡Ey! ¡Candenaria! ¿Cómo hace el aire? ¡Candenaria! ¡Viene! ¡Sube las manos arriba! ¡Ey! ¡Levante las manos arriba! ¡Ey! ¡Sube las manos arriba! ¡Levante las manos arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora sube las manos arriba! Suena la vueltecita, una vueltecita Y una vueltecita, una vueltecita Una vueltecita, una vueltecita Baila, 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 rapa, pam, papau, cosa, cosa, cosa Baila, 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 canela Y sal, y sal, zapateadito Y sal, y sal, zapateadito Y sal, y sal, y sal Y libras ¡Buego! ¡Bagudas! 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 Para... Producciones MCM Producciones Martín Choque ¿Dónde está Martín? ¡Arriba la mano a Siabel! MCM Producciones ¡Muchas gracias! Ahora que sí Y bien, esto es Gini, Gini, Rascata Gini, como dice, protejo, cariño. ¡Eh, eh! ¡Huevanse, huevanse, huevanse, huevanse! Debe ser reproducciones, nuestra ciudad, una huendecita, otra huendecita. ¡Huevanse, huevanse, huevanse! Si no eres por mí, si no eres así, si no eres por qué me hagan. ¡Huevanse, huevanse, huevanse, huevanse! Si no eres así, será por qué me hagan. ¡Huevanse, huevanse! ¡Huevanse, huevanse, huevanse, huevanse! Bueno, nos viene el voto de la Virgen, de la Virgencita y Candelaria. ¡Huevanse, huevanse, 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 huevanse! ¡Huevanse, huevanse, huevanse, huevanse! ¡Huevanse, huevanse, huevanse! ¡Huevanse, huevanse, 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 huevanse! ¡Huevanse, huevanse, 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 huevanse Para los alantes que te ganan, la gente que se le gana Una abuela de mujeres, una de las mujeres de los varones Si ganas por mí, si ganas por ti, si es así, se arrepentirá Si ganas por mí, si ganas por ti, si es así Si ganas por ti, si ganas por ti, si ganas por ti, si ganas por ti Si me avanza sin llorar, no me cuento el placer, no me cuento el placer, no me cuento el placer. ¡La ventina! ¡Una vez y me ganan mujeres! ¡Una vez y me ganan varones! ¡Ey! ¡Ey! ¡Baila, baila, cantinaria! ¡Vamos, Neno! ¡Saltan! 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 ¡Lo bailas tú! ¡Lo bailo yo! ¡Aira, aira! Wende a vuestros leyes volcachos ¡Una verdina verdecita! ¡Una verdina verdecita! ¡Esa verdina verdecita! ¡Sachoritasas! 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 ¡Miliraz! ¡Fa! ¡Parecina para ir! ¡No me deduce! ¡A ver! ¡Baina, baila! ¡Es lo que se le gana! ¡Los hermanos de tu hermana! 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 ¡Una barra salida! ¡Uno brazo salida! ¡Los hermanos de tu hermana! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y eso es pasito, pasito! ¡Pasito! ¡Buena! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por allá! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por allá! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por allá! ¡Y ahora! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por aquí! ¡Basito por aquí! Si te traíste por la clima, en el rato reglas más que muerda Si te traíste, si te traíste, si te traíste por la clima Si te traíste por la clima, si te traíste por la clima, si te traíste por la clima ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde está el pedidario? ¡Uñan hacia el botón, sí! ¡Ya! 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 ¿Cómo dice? Hace mucho tiempo y te esperé Solo promesas y ahora sí Solo mentiras a tu amor Hace mucho tiempo y te esperé Solo promesas y ahora sí Solo mentiras a tu amor Hace mucho tiempo y te esperé Solo mentiras a tu amor Hace mucho tiempo y te esperé Solo mentiras a tu amor Hace mucho tiempo y te esperé Te quistes un amor que no mentiras a tu amor Hace mucho tiempo y te esperé Solo prometemos que no olvides ¿Cómo dice? ¡Hace mucho tiempo y te esperé ¡Una bendecida a los varones! ¡Ey! ¡Ey! Cervezas arriba, las chelas arriba Cervezas arriba, las chelas arriba Así, 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 así Una vez y no te sigues Una vez y no te sigues La Luisa se lo dirá Porque no es un deseo que te dejé Si un día no va con el deseo Si te quedaría con la pasión La Luisa se lo dirá Porque no es un deseo que te dejé Si un día no va con el deseo Si te quedaría con la pasión La Luisa se lo dirá La Luisa se lo dirá Cuando tú me dejé Si un día no va con el deseo ¡Vuelve, salve! ¡Vuelve, salve! ¡Vuelve, salve! ¡Vuelve, salve! ¡Vuelve, salve! Si te quedaría con la luz Vente a un poco de más que vuelva Ventecina, una ventecina, ventecina Una ventecina, ventecina Los bajantes vibren, tíos, arriba Arriba, arriba Candelaria, arriba Candelaria, arriba Zapasteo, 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 zapasteo Ventecina, ventecina Ventecina, ventecina MSV Producciones Ventecina, ventecina Ventecina Número Ventecina Acertos Ventecina PJust Ventecina no me caso no vengas si se mefield no me caso no vengas si se mefield no me caso no vengas si se mefield Una bendecida, bendecida, una bendecida E ratena a gente nieca melaria, donde tiene la melaria E saboteo, y saboteo, y saboteo, y saboteo ¿Dónde están las mujeres? ¿La mujer o los varones? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Quiénes son mis mujeres? ¿Dónde están las mujeres? No me caes, no me caes, se se me fea todo No me caes, no me caes, se se me son No me caes, no me caes, se me falla No me caes, no me caes, se se me son Yo me voy Una vez decíme a la mujer Una vez decíme a los balones Wey, wey Arriba, arriba las solteras Rosita está presionado Arriba ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Y arriba Salva, salga la manito Salva, salga la manito Salva, salga la manito Lo pasaje viene Dios Candenaria ¿Dónde está el calendario? A ver, Arriba, no es Candenaria Así Acá ¿Dónde están las solteras? 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 No encuentras uno, no me estás, no se me hace el día de hoy Una bellecita, una bellecita, una bellecita, una bellecita ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vaina, vaina! ¿Dónde está la bellecita, hermanos? ¿Dónde está la bellecita, hermanos? ¡Y arriba, arriba, arriba! ¡Sa, sa, zapateadito! ¡Sa, sa, sa! ¡Sa, sa, zapateadito! En lo pasado del 2021 Con lo cariño para lo pasado del 2022 ¡Ahí está, me la llena! ¡Y ahora! ¡Viva, viva, viva, viva! Mi cuerpo es para mí Suena, pero el tiempo ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Mi vida me pertenece ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! Mi cuerpo es para mí ¡Cuántos, adentro! ¡Váilalo, áilalo! No quiero que me toque Donde mis mamás tocó ¡Cuántos, adentro! No quiero que me toque ¡Cuántos, adentro! Donde mis mamás tocó ¿Dónde están las cerveceras? ¡Arriba, arriba! Palmas arriba, brazos arriba Palmas arriba ¡Arriba, arriba! ¡Vuelvengan a los tres! ¡Gua pa! ¡Gua pa atrás! ¡Ey! ¡Oye! ¡Y ahora, ahora! ¡Seguida! Mi cuerpo me sale No quiero que te toquen Como en mis manos tocó No quiero que te toquen Como en mis labios les tocó ¡Vaya, vay, vay! ¡Ey! ¡Unido! Para la familia, dice Así que no lo hacemos Ya y ya, se ha mateadito Ya y ya, se ha mateadito Ya y ya, se ha mateadito Una gracia, la gente niña cadenaria Gracias, gracias Y ahora Tu vida me contened Tu cuerpo es para mí Tu vida me contened Tu vida ¡Las mujeres! Tu cuerpo es para mí ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! Tu cuerpo es para mí Tu cuerpo es para mí ¡Fuerte! 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 Salud, saludo, 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 como dice, palma, 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 salve, restos las horas, no salve, palma, 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 salve, saludo, salud, salud, amora la música, andrea, ¡S ¡Vuelta, vueltita, vuelticita! ¡Vuelta, vueltita, vuelticita! Una vueltita, vueltecita Una vueltita a las mujeres Una vueltita a los valores Una vueltita a las mujeres Una vueltita a los valores ¡Los! ¡Demelo, demelo, 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 dame, ya ¡Los! ¡Cabor! ¿Dónde está la alegría? ¡Cabor! ¿Dónde está la alegría? ¡La alegría canelaria! ¡Baila, baila! ¡La alegría canelaria! ¡Con la mano se arriba! ¡Los brazos arriba! ¡La mano se arriba! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Vuelta, chingada! ¡Una vueltita! ¡Otra vueltecita! ¡Fuer区 juega! ¡Fuer区 juega! ¡Ehi! ¡No me comparte,paida! ¡Fuer区 juega! ¡La mujer ¡Fuer区 juega! ¡Fuer区 juega! ¡Fuer区 juega! ¡Un regalo! ¡Chica Chica! ¡Y a quién nos Ollie se hace un tearing, él sería mejor a tu mamas. ¡Cuchara que rompa lo que pueda ser un fondo en extraterritorial! ¡Uy, ¡y! ¡Y a quién nos tiene pres shades, él sería mejor a tu mamas. Repito un paseo Eso no quiere Una bandecita Una bandecita de los balones Olvídame Pero no me compares con eso Porque soy única de seguridad Arriba cadenaria ¿Dónde está cadenaria? Vueltecita Una bandecita Otra bandecita Olvídame Que hay lo que quieres contigo Pero es así ¿Cómo dice? ¡Vamos! Olvídame Que hay lo que quieres contigo Olvídame Que hay lo que quieres contigo Y ahora Ahora ¿Cómo dice? Porque hay lo que quieres contigo En los tiempos de soledad Y lo que ocurre en tu pasión Eso no tiene como decir ¡Vuelte! ¡Vuelte! Porque hay lo que quieres contigo En los tiempos de soledad Y lo que ocurre en tu pasión Eso no tiene como decir Olvídame ¡Vueltecita! 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 ¡Vuey! Olvídame ¡Y con esta copa! A mi novenas, a el cineras, a mi novenas, a el cineras ¿A mi novenas? ¿Por qué será? ¡Oye! ¡Una rechicita! ¡Una rechicita! Olvídame, no me encuentres con la tía Olvídame, no me encuentres con la tía Olvídame, no me encuentres con nadie Olvídame, no me encuentres con nadie ¡Policía! ¡Guay a los años! ¡Aguenta! ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Vuelta, vuelta! Se baila, se goza, con gilis, con gilis. ¡Cantari! ¡Vamos bailando en catenaria! ¡Ainana, ainana! ¡Así! ¡Los pasantes, mil mentiras! ¡Los pasantes, oye! ¡Una vueldita, vueldecita! ¡Y una vueldita, vueldecita! ¡Una vueldita, vueldecita! ¡Una vueldita, vueldecita! ¡Y otra vueldita, vueldecita! ¡Y ahora! Se que tiene el piso, ¡eh! El cambio piso, ¡es la un solo quiere llorar! ¡Cantari! El cambio piso, ¡es la un solo quiere llorar! El cambio piso, ¡es la un solo quiere llorar! ¡Y ahora! ¡Ey! Ven, муñando, me arrojame, Prende el parit, Córtame las venas Así, no vuelvo a noies 10M. ¡Cantari! ¡Y ahora! Créominos, Córtame las venas Así, ya no vuelvo a noies 10M. ¡ته, che! ¡Ey, ey! ¿Dónde está el gran del año? A ver... ¿Dónde está la gente más al aire? ¿Dónde está el gran del año? ¡Déjame! ¡Y la gente más al aire! ¡Y la gente más al aire! ¡Y la gente más al aire! ¡Baila, baila! ¡Déjame! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Mc Reducciones! ¡Gracias! ¡Otra quinta día! ¡Ya! ¡Ya, ya! 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 Vienes! ¡Las amas! Cállate en la piso ¡ vapor de mi que mirar! ¡Un cambio en mi sombra! Cállate en el mundo ¡uté en la piso! ¡Un cambio en mi sonbra! ¡Un cambio en mi sombra! Solo quiero llorar Y ahora Que te romperé No quiero perderte Vídeo, vídeo Dame las ventas Haciendo un buen poder Vuelve, chicas Que te romperé No quiero perderte Porque me las ventas Haciendo un buen poder ¡Aquí! ¡Covini, convini! ¡Razcada, trini! ¡Aquí! ¡Baila, baila, las mujeres! En los rumores No quiero perderte Córtame la esquina Haciendo un buen poder ¡Baila, baila! ¡No quiero perderte! No quiero perderte Córtame la esquina Haciendo un buen poder ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Ese es amato! ¿Dónde están las miguelinas? ¿Dónde están las miguelinas ? ¿Dónde están las miguelinas? Con la banda se ría Con la banda se ría Con la banda se ría ¡Eso! ¡Muélete, muélete! ¡Así, así! ¡Léjate, déjate! ¡Cuáles son los dedos! ¿Por qué me dejaste falso? ¿Por qué me dejaste ver mi amor? 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 Miguelita Corazón Corazón Miguelita Fue su amor Miguelita 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 ¡Ey! 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 ¡Bueno, caballeros! ¡Ana! ¡Cermesas! ¡Ey! 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 Y ahora Una cerveza voy a tomar Una cervecita es para olvidar Y a mí Una cerveza voy a tomar Una cervecita es para olvidar Y a mí Corazón Corazón Miguel Corazón Miguel 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 Ehhh 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 Weiner No Weiner 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 Zapateo 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 ¡Mirae! Huelga, hueldita, hueldecita Huelvecita ¡Una vueltita, vuelticita! ¡Vuelta, vueltita, vuelticita! ¡Muevanse, muévanse, muévanse! La gente tenía materiales con cariño ¿Por qué me dejaste falso amor? ¿Por qué me dejaste de mi amor? ¿Por qué me dejaste falso amor? ¿Por qué me dejaste de mi amor? ¿Por qué me dejaste falso amor? ¡Muevanse! ¡Muevanse, muévanse! ¡Muevanse, muévanse! ¡Muévanse, muévanse! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, no! ¡Rompe zapato, perro! ¡Rompe tu zapato! ¡Rompe zapato, perro! ¡Rompe zapato, perro! ¡Rompe zapato! ¡Vuelta, vuelta, vuertita! ¡Vuelta, vuelta, vuertecita! ¡Vuelta, vuelta, vuertecita! ¿Quién es? ¡Una vueltita las mujeres! ¡Una vueltita a los marones! ¡Una vueltita las mujeres! ¡Eh! Dream, Dream, Rap Zahor Zahor, se cansaron